El representante de los diferentes sectores de la sociedad hondureña están preocupados por las rebajas en las penas para los actos de corrupción y crimen organizado que quedaron establecidos en el nuevo Código Procesal Penal. El recién aprobado Código Procesal Penal ya tiene muchos opositores porque consideran que es lesivo para la libertad de expresión, pero muy beneficioso para los corruptos y los miembros del crimen organizado. El coordinador de la organización no gubernamental, Cé Libre, asegura que los políticos están preparando el camino para no ser castigados con todo el peso de la ley porque muchos han sido señalados de estar involucrados en actos ilícitos. Que están previendo que puede haber en cualquier momento un cambio de gobierno, que puede haber un cambio de institucionalidad que persiga la criminalidad de cuello blanco, que persiga la criminalidad organizada. Entonces están creando un sistema de persecución penal que garantice impunidad, que garantice penas muy bajas para las personas corruptas y para las personas que se dedican a la criminalidad organizada. Para el empresario Eduardo Vacuse la reducción de las penas en los delitos de narcotráfico es muy peligroso porque puede convertir al país en un narcoestado. Es de que a los narcotraficantes, a los pícaros les están reduciendo las penas. Y aquí supuestamente el eslogan que ha habido era que vamos a ser duros con los delincuentes, ¿verdad? Pero aquí más bien les están facilitando para que el país, que en otros lados dicen que es un narcoestado, realmente lo sea. Y eso realmente a mí me siente... En el tema de libertad de expresión, los representantes de los gremios periodísticos les preocupa la discrecionalidad que tendrá el juez para aplicar la sanción cuando un periodista sea iniciado. Todo componente de discrecionalidad está demostrado en la historia administrativa del país que ha dejado resultados muy nefastos. La discrecionalidad es una vía que permite muchas veces el abuso. Por eso es importante discutirlo y qué bueno que hay la disposición aparente de poder escuchar a distintos sectores. Porque en este código hay otros componentes, otros componentes que debe interesarnos también no solo la libertad de expresión. El nuevo código penal también limitará a las fuentes que le generan información a los medios de comunicación por el temor a ser enjuiciados por ayudar a sacar a la luz pública los actos de corrupción que cometen algunos funcionarios. Con imágenes de Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV.